¡Vamos! ¡Basta! Izquierda 3 Derecha 4 Larga Izquierda 4 Derecha 3 Izquierda 3 Derecha 4 Izquierda 3 Árboles dentro Derecha 6 Derecha 6 Aminora Izquierda 2 Larga Derecha 4 Izquierda 4 Buen tiempo Derecha 6 Izquierda 6 Izquierda 3 Derecha 3 Cuidado Desvío derecha Corta Derecha 6 En Izquierda 3 Izquierda 5 En Derecha 6 150 Salto Muy larga Izquierda 6 En Derecha 6 Izquierda 3 En Estrechamiento Por Puerta Derecha 3 Larga Derecha 4 Derecha 4 Izquierda 3 Derecha 2 Derecha 3 En Izquierda 2 Por Puerta Larga Derecha 5 Izquierda 5 Derecha 6 En Izquierda 6 Izquierda 4 Larga Derecha 4 Larga En Izquierda 2 Izquierda 3 Todo el que nos coge ahora Derecha 4 Izquierda 6 200 Sigue centro Salto Muy larga Salto Derecha 3 Árboles Fuera Izquierda 4 Larga Derecha 6 En Izquierda 6 Derecha 6 Barrera Fuera En Izquierda 6 A fondo Y final La carrera Es nuestra